y al mismo tiempo decir adiós. Hay que decir que la pareja contra la Guabachelo estaban mejor rankeados, eran 20-21 en el ranking ATP de dobles. Discusión a la carta, ¿qué es lo que tenemos esta noche a continuación? Esta noche en El Gráfico TV analizaremos Brian Hill ¿Se habrá aburrido de esperar? Rodolfo Gómez conversa sobre su salida de la Sub-23 y Messi va perdiendo la batalla. Bueno, iniciamos con Selección Nacional, imagino, con el tema que a todos nos interesa, porque es el equipo de todos, como digo yo, no es actriz en vida alta, pero vamos a hacer sonar el Bluetooth. Bueno, y se preguntarán, ¿qué está pasando con Selección? ¿Por qué el Bluetooth uno jueves 3 de septiembre? No ha pasado nada en Cucacá, por ahora, tampoco con FIFA. Pero resulta que el señor Rodolfo Gómez no va a continuar al frente de la Selección Sub-23, así lo ha determinado la Federación Salvoreña de Fútbol. Un año exactamente es lo que duró Gómez y su asistente, quienes llegaron, tras que Memo Rivera se haya clasificado al preolímpico, que se iba a disputar en marzo, pero debido a esta pandemia no se sabe cuándo se jugará, se tuvo que suspender y por ahora está parado ese tema. Lo cierto es que la Federación, bueno, no lo ha anunciado la Federación, de hecho. No, oficialmente no. Oficialmente no lo anunció, lo anunció él en sus redes sociales y después en varias entrevistas por la Federación. No lo ha anunciado, pero ya se ha dicho que no va a continuar el técnico de Selección Sub-23, que no pudo debutar, o sí, debutó con... No, no, no. Oficialmente no, ¿verdad? No, lo tomó en diciembre y el torneo se suspendió, lo que logró hacer algunos amistosos, pero a nivel local. A nivel local, nada más. Sí, claro. O sea que no trabajó un año, trabajó tres meses con la Selección. Y se engrosa la lista de jugadores que han salido, de entrenadores que han terminado saliendo de la Federación de la Federación, de fútbol en los últimos dos años. Continuamos sumando más a la lista. Mira, yo, el argumento, todas las entrevistas, yo vi una de ellas con el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol y creo que cuando se le cuestionó sobre este tema, el principal argumento que dejó entre líneas fue el que no... que consideró el Comité Ejecutivo que el trabajo del seleccionador Goches no pasó bien por los hilos de las convocatorias que se tuvieron y que ellos creían que había otros valores que podían aportar más al combinado que dirigía Rodolfo. Entonces, creo que sería muy interesante conocer cuál es el punto de vista porque también en las últimas horas incluso el presidente Adonorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador ha hecho solicitudes para que se haga llegar a selecciones nacionales también los jóvenes valores y que son muchos que están en el exterior. Entonces, estas cosas habría que revisar si también los seleccionadores de nuestro país tienen la posibilidad de tener alguien afuera o alguien que les que les brinde los datos con qué jugadores realmente puede probar, a cuáles puede ver, cuáles tienen un seguimiento. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención este tema y lamento mucho no solo la salida hoy de Goches sino también de que no encuentran el rumbo. Y justo para platicar sobre ese tema saludo a la distancia a Rodolfo Goches ex técnico de la Selección Sub-23. ¿Qué tal, Rodolfo? Espero todo esté bien. Te saluda Diego López. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Eugenio. Un gusto poder conversar contigo esta noche. Para hablar de esta salida abrupta que tuviste o que has tenido de la Federación y de Selección se te dio la primera pregunta que se me ocurre es ¿se te dio la razón por la cual se cesa tu trabajo con la Selección Sub-23? Se me dio una razón que no es la que después dijo el presidente porque los que nos dieron a entender bueno, que nos notificaron en una carta firmada por el secretario es que a raíz de la situación del COVID-19 y el parón que ha habido en todo el fútbol y al no haber actividad con esta selección en lo que resta del año iban a prescindir de nuestros servicios nada más entonces molesta que se diga una cosa a mí me preguntaron ayer varios medios y lo que dije fue esto que te acabo de decir y luego me encontré hoy en la mañana con la noticia que el presidente había dicho otra cosa pero al final no me extraña porque esos manejos son hasta normales en el fútbol acá eso molesta un poco y obviamente lo otro se rompe un proceso una ilusión pero no me extraña porque el tema de las convocatorias es algo que no solo a nivel interno ahí en la federación sino también a nivel general había sido bastante cuestionado pero una de las fue uno de las de los objetivos que nos planteamos nosotros como cuerpo técnico el ser coherente entre la idea de juego que nosotros elegimos para lograr el objetivo y el elemento humano que íbamos a necesitar con cierto perfil y características que de repente a lo largo del público no son tan obvias pero íbamos a ser bastante coherentes en esa relación entre la idea de juego y el elemento humano que íbamos a necesitar para poder echar a andar esa idea de juego que al final puedes lograr o no el objetivo pero sí es importante que haya una coherencia y siempre nos manejamos así Rodolfo Goches está contento se va contento de la convocatoria que hizo en este en estos meses que estuviste al frente de Selección Sub-23 es decir sabemos que no pudiste debutar oficialmente con Selección pero por un lado se habla de tema económico por otro lado el tema deportivo por eso te pregunto si estás contento estás tranquilo mejor dicho esa es la palabra tranquilo con las convocatorias que hiciste sí totalmente totalmente cuando inició este parón por la pandemia me preguntó un colega tuyo que si yo pensaba que con ese grupo que había elegido iba a dar el campanazo y yo le respondí que sí después me quedé pensando que la respuesta aunque hubiera sido un poquito más un poquito menos amable era que un entrenador nunca escogió un grupo para perder así es que todos los microciclos en el que vimos jugadores de tercera de segunda de reserva de primera jugadores de afuera jugadores de universidades vimos mucho perfil como el que menciona el presidente del INDES y al final encontramos un elemento humano ahí escondido alguno muy muy interesante y luego otros jugadores que ya tenían con nosotros tres cuatro años de proceso en Santa Tecla y viendo históricamente cómo ha habido procesos exitosos de selecciones nacionales desde la naranja mecánica al setenta y cuatro que se tomó la base del Ajax que el mismo entrenador había formado en la España del dos mil diez que se tomó la base del Barça en el Salvador cuando Aníbal Ruiz tomó la base de Luis Ángel Cirpo son decisiones o prácticas normales en el fútbol el retomar para selecciones jugadores que ya tienen pasos adelantados en la idea del técnico entonces nos quedamos tranquilos y de verdad que los muchachos respondieron muy 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 bien el señor Goches el presidente de la federación decía que usted había elegido un plantel que le daba cierta ventaja de tres años al resto de competidores había alguna estrategia detrás de esto de elegir jugadores de veinte veintiún años en lugar de jugadores de veintidós veintitrés o incluso los que iban a tener veinticuatro al momento de la posible competencia tipo olímpica si la verdad que la estrategia siempre fue esa elegir un elemento humano que íbamos a necesitar para echar a andar el modelo del juego nuestro los datos yo veo que no se manejan bien esos datos porque el promedio de edad nuestra no estábamos dando tres años de diferencia cuando usted tenía la competencia para el veinte veinte siempre es decir jugadores sub veintitrés no sub veinticuatro como se modificó después un sub veintitrés quiere decir que la la edad máxima es veintidós punto noventinueve si usted quiere decirlo así años abajo de veintitrés y nuestra media era veintiuno punto cuarenta y cinco entonces no estábamos dando tres años excepto en el caso de jugadores que nos bajan un montón ese promedio de edad como el caso de Andrés Hernández por ejemplo que es un jugador año dos mil pero Andrés Hernández es un jugador con recorrido en River Plate de Argentina se entrenó como el Muñeco Gallardo ha estado en Brasil está por firmar con un equipo de primera de Portugal entonces cuando yo escucho esos comentarios de que la edad es un tema relevante pues sí puede ser pero al final el cuerpo técnico está contratado en una selección para para hacer ese tipo de decisiones y nosotros consideramos que fueron valientes y muy coherentes así es que sí nos quedamos tranquilos contentos con con esa espinita de que queríamos ver a este grupo compitiendo y muy agradecido porque de verdad fueron muy muy receptivos hacia nuestros conceptos y aportaron mucho ellos desde su propia capacidad rodolfo un abrazo aparte de esa situación nuestro fútbol juvenil o de cierre de formación a mí me parece que sigue navegando sin rumbo y otro sería preguntarte la posición del presidente de la federación que dijo que que no estaba de acuerdo con con las convocatorias de jugadores y que no se había hecho un trabajo afuera del país hay un seguimiento por parte de la federación hay una oficina dentro de la federación que les brinde a los técnicos la posibilidad de seguir a estos jugadores serían las dos inquietudes no 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 empezando por la última pregunta en lo que es muy muy buena si hubo un seguimiento dentro de las limitantes que 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 la misma estructura de la federación da verdad hay mucha gente afuera mirando jugadores por su cuenta el caso de de Hugo Alvarado de Selecta Talent y otras páginas que que hay por ahí y hay mucha gente salvadoreña que cuando observa un talento uno siempre busca la forma de hacer llegar un video o algo y nosotros buscamos pero no hay una forma estructurada de hacerlo y realmente no es complicado no es complicado porque ahora con la tecnología y con tantos salvadoreños con ganas de apoyar al talento que está afuera sería fácil sería fácil hacerlo pero pero creo yo que si vimos bastante sobre todo porque hay muchos jugadores en universidades que tiene otro perfil o sea un jugador de universidades que cuando usted le pide tres tareas al mismo tiempo las sabe manejar las tres porque un jugador con una estructura que si eso se lo complementamos con el tema del fútbol y el jugador local que le da otra cosa en cuanto a la picardía y a la intuición se logra una mezcla muy 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 interesante pero dentro de todas las limitantes nosotros hicimos hicimos el esfuerzo de hecho de plataformas que le permiten visorear a jugadores y tienen un costo hasta ridículo para la capacidad de una institución como la federación pero esas herramientas nunca están a la mano de los entrenadores a menos que sea el entrenador mismo el que el que la costee por ejemplo y luego tu primera pregunta yo creo que es un tema demasiado largo y yo creo que sería imprudente de mencionar uno o dos factores en este momento porque de verdad una cosa tiene que ver con la otra y se va creando una bola de nieve que va bajando y cada vez se hace más grande y más pesada y el golpe al final es más duro pero yo creo que las intenciones son buenas o sea al final si el presidente toma estas decisiones estaremos de acuerdo o no en mi caso es obvio que no estoy de acuerdo y no voy a entrar en detalles porque estando uno ahí adentro te das cuenta de un montón de cosas y de muchos por qué hay muchos por qué que toman forma cuando estaba ahí adentro pero yo creo que al final la intención de él es que se logre una clasificación y si él piensa que juntando jugadores cerca de la competencia con ya una edad un poco más grande entre comillas aunque no se conozcan tanto porque al final el fútbol es de sinergia y de cohesión grupal y de que cuando lo juntas se den cosas nuevas que no tenían cuando simplemente sumas a sus partes pero ese tema yo lo puedo hablar con con los jugadores podemos platicarlo nosotros pero ya el tema de las listas pues zapatero a tus zapatos para eso estamos contratados nosotros pero repito la intención no dudo que es muy buena y si ellos piensan que la forma de hacerlo es así pues nosotros no vamos a meternos en problemas con nadie aceptamos esa decisión si nos quedamos con muchas ganas quiero aprovechar para agradecer a todos los jugadores que estuvieron con nosotros y que veníamos trabajando de manera presencial en su momento y últimamente de forma virtual de formas un poco locas pero los jugadores estaban muy atrevidos muy compenetrados y de verdad les damos gracias porque nos dimos cuenta de que cuando el entrenador quiere aportar y además el jugador quiere recibir ese tipo de aporte en los límites sin importar la edad de los jugadores los límites son bastante altos La última Rodolfo llegando el momento que se conoce la fecha del Pro Olímpico cuando se conozca que ahora está ¿volverías a tomar las riendas de la Selección Sub-23? No y es que no me van a llamar es que no me van a llamar ok perfecto gracias por el tiempo Rodolfo esperamos esperamos estés bien tú y tu familia un abrazo y a seguirse cuidando igualmente gracias a todos un abrazo ahí bendiciones bueno ahí está Rodolfo Boches no lo van a llamar dice el impacto que van a tener o que han tenido los chicos que van a seguir teniendo los chicos me gustó la palabra que usó Calderón que dijo el cierre de formación los que están ya en el cierre de la formación para han pasado por Dawson con una idea por Memo cortito rato pero por otra idea otro grupo con otra idea con Rodolfo ahora vamos a ver quién llega con otra idea otros jugadores claro está cada técnico es válido pero el impacto que van teniendo cada jugador cada jugador cada camada cada grupo con el trato que se le da a las selecciones juveniles más allá de los jugadores porque ese tema como decía Rodolfo puede ser terriblemente extenso es la gran decepción que causa este tipo de noticias ¿por qué? porque a gente seria como Rodolfo gente que ha luchado y se ha preparado mucho constantemente el fútbol deja de ser una alegría deja de ser una compensación al esfuerzo un recoger el fruto de lo que se ha sembrado ¿por qué? porque el sistema no lo permite porque tenemos un sistema caduco una estructura que no sirve para nada y tenemos gente que dirige el fútbol en un alto porcentaje que son una bola de incapaces una persona seria como Rodolfo se va de la manera que se va ¿ya? de manera elegante diciendo las cosas como son no tienen nada estructurado ¿qué más claro queremos que te diga alguien cuando dice Rodolfo estar ahí adentro a mí lo que me decepciona es que esta sangre joven preparada que puede crecer pero que cualquier momento dice uno no me interesa el fútbol salvadoreño y se van y perdemos valores perdemos talento ¿qué les puedes decir? no sigue luchando mira y nuevamente hay versiones encontradas con un despido con un cese de trabajo de federativo director técnico porque se hablaba de lo económico luego se habló el tema de lo deportivo es decir pongámonos de acuerdo pero bueno dejamos el tema pasamos siempre ahí con una lista de la sub 23 y es que se conoció la noticia de que Brian Hill fue convocado a la selección de Colombia el jugador que fue nacionalizado ¿cuándo? ¿te acuerdas cuando fue nacionalizado este año? no fue el año pasado cerca de octubre por ahí fue convocado por la selección sub 20 de Colombia en buena hora para el delantero ex club deportivo Paz que va a poder vestir los colores de su natal país completamente válido se dijo acá y muchas veces él puede elegir a dónde jugar cómo hacerlo pero hay que mencionar Marcelo tengo entendido que hiciste la tarea de qué va a pasar con Brian Hill todavía se puede o no se puede sí, sí, claro eso comenzó en el Guiri al aire y quedamos con Eugenio de investigar mejor se han renovado las normas como comentabas pero creo que en vez de ser más estrictas han sido un poco más laxas es decir ahora la FIFA permite además de los criterios normales que ya se ponen que tiene que tener un papá de una nacionalidad es que puede jugar hasta dos partidos dos partidos como máximo con una selección juvenil de otro país y después pasar a otra selección a otra federación dos partidos oficiales no amistosos no en selección absoluta sino a partir de la prueba olímpica para abajo pero hay una condición que ese jugador tiene que haber pedido la nacionalidad del otro país al que se quiere pasar antes de los 21 años y Christian Hill tiene 19 hay otra condición más que en el caso de que tuviera más de 23 tendría que haber estado más de 5 años en el país después de que cumplió los 23 años o haber recibido 5 años de escolaridad en el país al que se quiere pasar en el caso de que tenga menos de 23 años por lo menos 5 años de estudio escolar en el país en el que se quiere pasar me pasa Miguelito Gámez 5 de diciembre fue nacionalizado Brian Hill y la pregunta entonces surge ¿puedes jugar todavía con selección nacional? ¿sí? sí es decir puedes jugar en la medida del reglamento que está indicando Chelo cumple con las normas porque estuvo 5 años estudiando en El Salvador y además pidió la nacionalidad antes de los 21 años y si viene Colombia y dice voy a hacer un partido amistoso claro más adelante quiero convocar no pasa nada amistoso no pasa nada no pasa nada no ¿sabes por qué me surgía la idea? porque recuerdo que a Messi justo eso es Argentina para quitarse la España es un partido amistoso contra Hungría si no me pongo la memoria amistoso y ahí es donde Messi queda ya pero cambia desde el momento cuando Munir quiere cambiar a la selección de Marruecos porque ya había jugado con España y no se le permite las personas no se le permite entonces ellos se ven obligados a cambiar de alguna manera la regla para poder permitirle a jugadores pasar de una a otra el tema es claro hoy ha sido convocado por primera ocasión por la Federación Colombiana de Fútbol a una preselección si señor sub 20 si ok si él pasa de esa preselección a la selección y se vienen las eliminatorias suramericanas y Brian Hill juega con la selección Colombia sub 20 tres partidos oficiales no puede volver a jugar con la selección salvadores no ya no ya no está mal dicho porque nunca jugó pero no puede no 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 optaría para jugar con la selección salvadores aunque solo juegue un minuto en cada partido aunque solo juegue un minuto Ryan ojalá te quedes en Colombia ojalá pueda jugar con la selección cafetera y entonces para qué lo nacionalizaste yo no lo nacionalicé fueron los diputados los que lo nacionalizaron una propuesta legislativa cuando el 5 de diciembre habrá sido un 3 o un 4 de diciembre que nuestro compañero y amigo Cristian Villalta sentado ahí donde está el joven López hoy nos dio una cátedra contundente científica y elegante hacia nuestros diputados ¿se acuerdan ustedes? yo me acuerdo perfectamente y dejó sentada clarísima la posición porque hoy ojalá no se cumpla yo quiero sigo deseando que mientras más opciones tengamos de jugadores con talento para la selección mucho que mejor no me alegra para nada que juegue con Colón a mí sí pero eso es perfecto que juegue con Colón a mí no va a tener mucho más crecimiento yo quisiera que jugara con mi selección lo dejó por sentado yo quiero que mi selección juegan ¿qué dice el diputado? quiero que mi selección jueguen los que de verdad quieran jugar con azul y blanco ¿qué dirá el diputado que empujó esta que no no ha sido el único jugador nacionalizado el otro ni siquiera está allá en nuestro país entonces hay que tener cuidado no es una piñata esto es una situación seria quien quiera nacionalizarse que siga los pedidos trámites por el mismo ¿les parece? sin lugar de ayudas dejamos el tema de Brian Hill y nos metemos rápidamente a la segunda división de fútbol profesional porque hay noticias hubo noticias esta tarde es que si ya la primera división está complicada para volver ah espérame disculpa que te interrumpa Chelo es cierto que nunca salió en el diario oficial y nunca tuvo pasaporte salvadoreño Brian Hill hasta el momento que él se fue a Bélgica no y no ha regresado desde entonces hubo un acercamiento cuando le preguntamos a Christian Hill buscar el padre el padre de Brian ayer al mediodía en el programa de la radio le preguntamos ¿qué nos puede decir de la forma como pudo proteger la federación salvadoreña de fútbol al chico Brian Hill y hacer que en lugar de jugar con Colombia buscar una proyección jugando en El Salvador y la respuesta fue clara y contundente solo puedo pedirle que le pregunten a Dios bueno ese es el tema de Brian Hill pero ahora si nos metemos al tema de segunda división como les mencionaba esa tarde se dio a conocer un pedido que ha hecho la Liga de Plata a la Federación salvadoreña de fútbol para poder inscribirse no el 3 que a partir de este día tenían que comenzar la inscripción justo ahí está sino que pidieron hacerlo el 23 de septiembre por el tema de documentos aparte de esto también confirmaron justo en ese comunicado que solo 14 equipos disputarán el torneo y le pedían a la Federación que 6 equipos más entre ellos el Racing Junior el Topilcin por acordarme de algunos no tuvieran ningún problema para jugar la siguiente temporada ni económico ni legal esas son las peticiones que ha hecho ahí está justamente que ha hecho la segunda división de fútbol profesional muy difícil si no se cumplen las condiciones no van a jugar eso es lo que han dicho los de el equipo de primera que si no les permiten hasta el 23 presentar sus documentos no lo harían 11 lobos también está ahí miren ahora ya tiene los 14 porque hace un mes ese tema más allá que si van a ser 14 que si tienen a ser 23 para inscribir que si nosotros no van a tener problemas yo creo que primero hay que hablar de protocolos sanitarios antes de cualquier otra cosa yo creo que eso debería ser como si no hay protocolos sanitarios no jugamos en vez de decirlo otro tipo de condiciones pero para tener esos protocolos sanitarios también había un auxilio una ayuda internacional de parte de la FIFA una parte para la primera otra para la segunda cuando se quedan con 12 las federaciones dicen no tienen que cumplir este requisito y tienen que jugar con 14 hoy ya son 14 porque el tema pasa por lo financiero y el dinero que nos iban a entregar ustedes creen que la segunda edición está haciendo un esfuerzo enorme por jugar antes del 2021 no es cierto yo no sé si la federación está haciendo un esfuerzo enorme porque la segunda juega tampoco que pasó con el con el aporte de la FIFA que se ha dado a conocer cuando fue eso de la FIFA hace 3 meses 4 meses para que salieran de la emergencia toco madera y ojalá la emergencia termine y no ha habido nada bueno vamos a seguir esperando que sucede con la segunda división antes de ir a la pausa revisamos algunos comentarios de las personas en YouTube que se vive un programa aparte ahí dice José Pérez excelente programa saludos de un mexicano de este Dallas saludos para José hasta Dallas pura vida saludos desde Costa Rica el formato me gusta pero si continúan las restricciones y la alarma en algunos países terminaremos con una eliminatoria a muerte súbita imagino que están hablando del tema de ayer está hablando del formato de las eliminatorias mundialistas Alan Díaz internacional el programa aquí en Panamá seguimos pensando que son unos llorones gracias Adolfo pero estamos de acuerdo en que nuestros máximos dirigentes del fútbol son unos improvisados dice Adolfo Banegas acá se lee todo otro más de Costa Rica Federico Rodríguez en la crónica de una muerte anunciada estas fechas esto no va para jugar hasta el otro año voto por la hexagonal dice Federico gracias por su comentario gracias por estar siempre pendiente del gráfico TV en redes sociales en YouTube recuerde busque el canal el gráfico TV ahí puede comentar y vamos a estar leyendo sus comentarios al aire pausa regresamos Juntos podemos superar este tiempo y encontrar soluciones gracias Gracias. 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 Impresionante la carrera de Mark Pitts. Y fue también como el arranque de la primera gran figura mercadológica en la natación. Tuvo un impulso fuera del agua también. Y para todos aquellos que nos están viendo, ¿cómo cambia? ¿Cómo van cambiando ahora? ¿Se compite con gorro, con lentes, con calzonetas especializadas? Está Marcus Pitts, en los US del 72. Sin bigote también se compite. Sin bigote también. fue el tema aerodinámico ahí está, mira duro duro, duro lo mantuvo durante 20 años hasta que fue superado por Michael Phelps como el ganador de máximo cantidad de medallas en un solo como figurones, así fue Phelps después de Spitz pasamos a 1989, que pasó un día como hoy 1989, Marcelo Chelo de Tancourt pues falleció Gaetano Siria vamos a ver algunas imágenes de Gaetano que vio jugar a Gaetano Siria mire los partidos que hizo Italia para conseguir el campeonato del mundo de España en 1982 y este fue un figurón en la zurra, linda camisa, un equipo que votó al gran favorito Brasil en un partidazo inolvidable, con Bambino Rossi, con Bruno Conti Altobelli no, este era un jugador barriabajo y barriba el clásico jugador italiano en la zona defensiva manejaba la pelota con una frialdad con una categoría fue importantísimo para ese campeonato del mundo ¿qué jugaba Gaetano? jugaba de central de central, defensor y un día como hoy pero en 2011 mundial de playa El Salvador 4 Oman 3 los cangajitos playeros que por cierto ahora hizo anuncio el INDES de que han cumplido con las betas con el estímulo este partido fue el inicio de la hazaña realmente venían de perder con Portugal y luego se recuperan al ganarle fue el segundo partido que ganaron en un mundial de fútbol playa superan por 4-3 a Oman y se quedaban a las puertas de una posible clasificación si vencían a Argentina en el partido de cierre de la fase de grupo uno de los partidos más dramáticos que ha tenido esta generación de los guerreros de playa lo sacaron adelante con una sobre todo una moral impresionante desde que llegaron en el marcador de atrás hacia adelante y la selección hizo un gran cierre sufrió muchísimo apareció el talento la brillantez del zurdo Frank Velásquez el Tim Ruiz el guardameta estuvo en dos tapadas sobre el cierre del partido donde nos apretaron muchísimo Eleodoro partió muy duro muy sufrido esa es la verdadera generación que usted habla esa es esa es todavía quedan tres o cuatro pero ahí está el Tim Ruiz mirá la emoción de la verdad fue un un partidazo y ahí comenzaba a escribirse la historia porque después lo que decía Chelo hacia arriba ¿no? a conseguir lo más alto que hemos logrado bueno ahí está para recordar recordar a volver a vivir vamos con la pregunta sí la pregunta sí para que comenten en redes sociales la Facebook se equivocó en el manejo de Brian Hill cuéntenos qué es lo que piensa usted sí o no y por supuesto vamos a estar revisándola al final del programa y vamos a leer también sus comentarios yo creo que la federación también quería ver a Brian Hill en Colombia por cierto tengo info tengo info de la federación tengo info qué fuente qué crédito qué periodismo permítame felicitarlo sí pidió la Facebook info a Colombia pero nunca respondieron sobre eso me pusieron no entendí a qué se debe pero eso me pusieron han hecho memes sí eso me pusieron no entiendo por qué han hecho memes han hecho de todo pero está muy bonita la camiseta acá está la vintage del club deportivo Águila se ríe el señor Betancourt pero acá está muy bonita no se le hicieron a la camisa se le hicieron a usted muy bonita camiseta con detalles importantes acá está campeón de CONCACAF de 1977 en cuál estoy en la Alexis en la 3 acá está la estrellita el escudo por supuesto se ve garantía en la parte de abajo se ve garantía bueno ya regalamos ya se fueron una ahora recibí quejas de personas que querían ganar camiseta pues vamos a regalar otra y qué tiene que hacer usted si se quiere ganar esta camisa vintage de Águila fácil la camiseta será para que quien de un modo más creativo nos diga en Facebook qué se están diciendo estas águilas que vemos en pantalla usando el hashtag Vintage EGTB la camiseta es una cortesía de Almacén de Simán ahí la pueden encontrar ya está a la venta yo sé qué le está diciendo ¿qué le está diciendo? buzo que viene el diputado bueno entonces si se quieren ganar la camiseta ya saben muy fácil tienen que participar en Facebook y se puede llevar esta bonita camiseta Vintage de Club Deportivo en el Facebook del gráfico es el post de estas águilas con esa pregunta debajo de ese post en los comentarios ahí pueden poner de manera creativa lo que creen que es el diálogo entre esas dos águilas y a ver a ver quién se lo va a dar ¿se le da la creatividad a Betancourt? sí, sí, claro ¿qué se están diciendo? ¿qué le están diciendo? que ya no vienen los brasileños bueno pasamos al fútbol internacional ya hablamos del nacional ya revisamos también un día como hoy ahora cruzamos el Atlántico que hablamos de la novela serie película largometraje cortometraje Culebrón pasa todos los días algo diferente cada tres horas una noticia diferente ha hablado Tony Kroos ha hablado Sergio Ramos ha hablado Luka Modric Rakitic ahora en la presentación del Sevilla también le preguntaron todo el mundo fútbol habla se va se queda Leo Messi ayer el padre había dicho sí es muy difícil que se quede vamos a ver qué es lo que sucede ahora parece que se retractó y dice quizás y sí yo solo me acuerdo de la novela de Neymar con el Paris Saint Germain claro estas son diferentes latitudes pero se recuerdan el show mediático que Neymar se va y que muy rápido el PSG que incluso cuando volvió lo trataron mal los hinchas parisinos que hasta lloraba Neymar y se terminó quedando ¿sucederá algo similar con Lionel Messi y Eugenio? es que empezó Barcelona Messi después los abogados de Messi el Barça cae un poco llega el padre crece otra vez los valores del Barcelona y bajan los de Lionel Messi para la sociedad Messi va a ser muy duro el aceptar tener que quedarse porque la presión ya existente la presión de lo que pueda ser la próxima temporada de Messi con este Barcelona de Koeman y por el otro lado el mensaje es decirle ey ya Messi ya estamos hartos de que te quieras salir con la tuya siempre o sea tranquilo el Barça como institución es mucho más que un jugador muy bien entonces comienzan a entrar en contrapesos esas situaciones y me parece que hoy es un día importante para la directiva del Barcelona y para el club más que para Messi 10 días han pasado desde que Messi aparentemente mandó el Burupax a la cúpula barcelonista donde hablaba de su salida se ha hablado tan poco del Barcelona en todo este tiempo ha llegado Koeman ha llegado Trincao ha llegado ha empezado a entrenar al Barça y no se habla nada más que Lionel Messi y Chelo si bueno se fue Rakitic Luis Suárez suena ya en equipos como Juventus o Ajax seguramente Arturo Vidal se va a ir al Inter de Milán mira lo único yo lo que veo complicado es que me parece que no temiendo de comprender la estrategia del Barcelona no creo que el Barcelona gane mucho es decir si ellos le cierran la puerta a un jugador que se quiere salir que de manera cortante había ya disuelto según su interpretación del contrato la relación entre entre sí mismo y el Barcelona que el Barcelona lo obligue que no quiera venderlo que no quiera ponerle precio que lo obligue a quedarse solo para que se termine yendo dentro de un año y sin tener las herramientas financieras para poder armar de un equipo alrededor de él me parece que ganaría más el Barcelona para mí vendiéndolo y con ese dinero que puede ingresar y con lo que se va a ahorrar de salario de Messi podría armar o comenzar un nuevo proyecto aquí está simplemente posponiendo el inicio de un nuevo proyecto y lo peor de todo es que comenzaría en 2021 supuestamente un nuevo proyecto sin Messi y sin el dinero que ingresaría por Messi porque Messi se va a ir gratis en 2021 si lo obligan a quedarse pero yo creo que el Barcelona está actuando en tema legal con todo el derecho que tiene cómo va a dejar a Messi por menos de lo que está firmado es decir el club es más importante que cualquier nombre así que perfecto sí pero también pasa por que todos nos imaginábamos y conversábamos al arrancar esta pandemia esta crisis sanitaria mundial que la bolsa de valores de los jugadores no iba a ser la misma durante y post pandemia sí señor pero también nunca nos imaginamos que el primer gran contrato iba a ser por el mejor jugador del mundo y que está atasado en 700 millones de euros una locura me parece sí una locura a ver pero no fue una locura antes de la pandemia no antes no antes no hoy en post pandemia parece una locura entonces el tema que si el barcelona no entra a recuperar esos millones que no sean 700 pero que llega a una negociación de 500 se ha hablado de 250 ¿cuánto pierde el barcelona con la salida de messi entonces no puede barcelona barcelona no puede perder el dinero que está frotante ni puede perder el dinero por ingresos de lo que significa una figura como leonel messi en la tienda del barcelona en el museo del barcelona que cuida cada entrada cuesta 35 40 euros y lo que han perdido en 6 meses de pandemia a ver pero entonces puedes afirmar que hay seguidores de messi y no seguidores del barcelona hay seguidores de messi es decir hay aficionados que se va a messi y dejan de ser del barcelona a ver los seguidores del fútbol mundial admiramos a messi sin necesidad de ser barcelonistas lo admiramos como jugador pero ese jugador al barcelonismo a la institución representa mucho dinero si señor entonces no es cuestión de que este se quiere ay yo me quiero ir gratis no la cosa ya llegó a punto cero y ahí lo que van a tener que encontrar es las salidas más convenientes ojalá se termine ya este culturón te digo algo pero cuál es el tema de que se termine me tiene cansado ya el tema de leonel messi pero que es lo que te cansa que todos los días sale una noticia un rumor que escribimos mandas fax o telegramas todos los días por el tema de messi se sigue platicando del tema de messi cuando pasan tantas cosas en el mundo deportivo para seguir todos pendientes en el tema messi le preguntaron a Rakitic ahora en la conferencia en sevilla le preguntan a luca modric le preguntan a tony crow a tony crow antes del partido que vamos a revisar de alemania a sergio ramos también antes del partido de liga de naciones señores a todos esos les puedes preguntar si quieren que contesten en el cuestionario de esta noche aquí en el gráfico tv si tú quieres pregunta de lo que quieras pero ninguno de esos genera los millones que genera leonel messi basta leonel messi mira te digo el barcelona va a jugar su primer partido el 20 de septiembre de la liga española y todavía va a tener la oportunidad hasta el 4 de octubre para hacerle el último pitch entrada o salida de su plantel yo creo que de aquí al 4 de octubre las cosas pueden cambiar muchísimo está super interesante no no es interesante nada no es interesante nada ya el tema de messi ya basta el tema de messi pero bueno como ya va a estar el tema de messi justamente lo vamos a cumplir pasamos a la liga de naciones y ahora si volvió la liga ahora si volvió la liga de naciones dejamos el tema de messi pasamos a conocer que sucedió en la primera jornada liga a alemania contra españa españa- alemania se disputó en stuttgart este partido era la vuelta fue la vuelta del fútbol de selecciones y también la vuelta de Luis Enrique al banquillo español ese es un verdadero golazo por como se genera la jugada y Timo Werner apareció con este hace un movimiento hacia la derecha que deja primero sin opción a Ramos y después al otro central uno que por cierto es muy joven en selección española Pau y los movió les movió la maca y pum 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 y ya se estaba quejando de Leroy Sané y este gol minuto 96 si pero mira pero este gol es bueno para analizarlo yo se lo pregunté a Elmer porque ves que el jugador que habilita es el que está fuera del campo no estaba fuera del campo tenía la pierna derecha izquierda completamente en el campo estaba fuera y yo se lo he preguntado a Elmer Arturo en el momento en el momento que parte este toque de cabeza aquel jugador que queda tirado habilita porque tiene toda la pierna izquierda metida mira allá allá sale ahí quiere salir cuando viene el toque de cabeza ahí tiene toda la pierna no hay ningún debate porque le pregunté hice la tarea y me dice Elmer Arturo Bonilla si desde las modificaciones 2016 todo jugador que está sobre línea o fuera de esta se tomará como parte del juego siempre que haya salido por acción de juego o intención sin avisar siempre que haya salido y este no estaba completamente fuera no como no estaba fuera a ver productor por favor pongan la segunda toma donde se ve que el zaguero alemán queda con casi medio cuerpo adentro del terreno de juego y cuando ve que viene cuando ya se da el toque de cabeza él intenta y sale completamente pero no importa porque igual habilita igual habilita no importa igual habilita si está fuera está muy bien concretado el gol si 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 está muy bien concretado el gol totalmente muy bien avalado el tanto de Gallag está fuera aquí parte la habilitación en esta no en la otra hay que ponerlo en la otra mira ahí ahí parte ya tiene el cuerpo le está saliendo tú ya lo ves cuando viene el remate del goleador por favor estamos viendo a la gente que analiza el VAR justo así deben ser los que analizan el VAR no sé a donde lo ve adentro está totalmente fuera el jugador así analizan el VAR cuando cuando el jugador español creo que es Rodrigo habilita ese último pase el jugador alemán todavía tiene medio cuerpo adentro cuando llega al rematador entonces ya el alemán ya está fuera del terreno de juego por eso es que lo habilita por eso es que él meratina muy bien por eso está el reglamento que tú lo quieras ver afuera es otra cosa él está afuera pero pasamos a otro partido Rusia contra Serbia Rusia hasta de la Liga B Liga B los rusos que fueron sorpresa en el mundial 2018 enfrentaron a Serbia el primer tanto Artem Shubak Shubak buen partido esos dos equipos no lo hicieron tan mal en el mundial que golazo los serbios Karamajeva al 69 el segundo tanto para los rusos mira que golazo como la prende arquero a mano cambiada la trayectoria de la pelota ahí intenta reaccionar y ya no llega sobre todo por la potencia que le mete Alexander Mitrovic ese es el de la Lazio el de Nápoles Lazio Atalanta ahí está Alexander Mitrovic y Artema Shuba se repitió para el 3x1 final con el que los rusos que bueno el futbol de selección es nuevamente a qué hora fue a qué hora fue el gol en la zona Singapur no 81 para Chris es Singapur 88 no se deslizó nada más la pasada le movieron el pombra mira eso lo hace el colochito nada más ahí en la cancha la clave es saber aprovechar estos errores también y Ucrania contra Suiza es el último partido que vamos a revisar de este día por cierto Gales también jugó con Gareth Belto volvió a ser titular después de cualquier cantidad de años qué goleador Andrei Chepchenko por Dios qué goleador era y ahora tiene a la selección ucraniana este es el gol de Yermolenko qué golazo me quedó Andrei Yermolenko mirá, mirá, mirá se le escapaba se le escapaba hay recursos señor de espaldas al mapa para atrás este es el empate minuto 41 Seferovic de los suizos de los suizos qué golazo muy buena selección suiza aquí va a aparecer el hombre del Manchester City qué golazo Sinchenko Sinchenko baño la quiero sombrero charro mañana hay más partidos de Liga de Naciones mañana juega Holanda contra Polonia juega Italia contra Bosnia por lo menos en la Liga A y Portugal y Bélgica y Croacia debutan el sábado Holanda con el seleccionador interino porque Koeman está en el Barcelona portada de hay encuesta vamos a revisar los datos de la encuesta qué dice qué dijo la gente qué dice la gente vamos a ver la Facebook se equivocó en el manejo sí o no sí se equivocó votos sí no le dan una a la Facebook una no le dan si no le pega una dice aficionado aliancista siempre han sido lentos para todo buenos para cortar procesos y no miren el tema de Goche con la Sub-23 sin embargo Gil padre sabe que con la camisa de Colombia puede llegar lejos hasta en Europa esos en todos se equivocan dice otro comentario sí si todos lo hacen mal dice Sean Alain Colo Rodríguez lo reto a que encuentren o digan al menos tres cosas en las que la Facebook no se haya equivocado en el 2020 a ver si pueden porque yo no buena tarea se equivocó al quitarle el título al no acertó al quitarle el título al hockey deportivo después Carlos quien es Brian Hill buen jugador nacionalizado salvadoreño que juega para Colombia la selección nacional mayor y la federación de fútbol siempre han sido lentos para ese tipo de trámites que les manden un burofax a la federación colombiana como hizo Lionel Andrés Messi Cuchitini se acabó el tiempo gracias por su compañía ahora sí revisamos la portada parejos parejitos parejitos perdió Chelo y surgen dudas en Messi será que retroceden cambian de opinión lástima lo del Chelo el US Open del año pasado había llegado octavos de final en Australia se había metido a cuartos y ahora este es el segundo Grand Slam del año se despide en primera fase ya hay ganador de camiseta revisamos también el ganador de camiseta para que vean que acá todo se hace qué dicen esas águilas sí quiero saber qué creatividad tuvo el ganador de esa camiseta vintage del club deportivo águila vamos a escoger ah de verdad ellos dos van a escoger vamos a ver y si empatan yo decido perfecto vamos a ver los comentarios cómo te llamás Diego Diego y vos bueno dice Félix no hay duda ese es el ganador Ortiz Orellana por el bien de la afición en este año campeón bueno ustedes dos deciden señores quién se lleva la camiseta vintage yo creo que el número uno porque no creo que águila sea campeón yo hoy con Félix Flores bueno Félix Flores felicidades ha ganado la camiseta del club deportivo águila ya se va a poner producción en contacto contigo gracias por su sintonía en este jueves 3 un placer que se haya informado con nosotros recuerde mantener los debidos protocolos sanitarios para evitar la COVID-19 gracias Eugenio gracias a Charo de Tancur de parte de todo el equipo que hace posible el gráfico TV un gusto de ver esa compañía sabe algo bueno de la federación que no viene a este programa van a venir